El IBEX 35 ha subido medio punto porcentual este jueves hasta 8.925 puntos tras marcar un máximo intradía en 9.001 enteros. Por valores, los protagonistas de la sesión han sido las eléctricas. Por un lado, Naturgy se ha disparado después de que haya finalizado la OPA parcial del fondo IFM y este haya obtenido el control sobre algo más del 10% del capital. Las acciones del grupo energético se han disparado hasta nuevos máximos históricos y han cerrado por encima de 24 euros por acción. Además, Iberdrola y Endesa también han subido ante la perspectiva de que el Gobierno finalmente rebaje el recorte a su retribución. Por análisis técnico, el selectivo español sigue sin poder superar la resistencia que tiene en 9.055 enteros y cuya superación le abriría la puerta a los máximos anuales situados en 9.300 puntos.